¿Cómo le va Fernandito? Hola Marce, cada vez te veo más seguido, caramba. Qué lindo que nos veamos Fernandito. Y qué suerte que tengo. ¿Cómo le va en la vida? ¿Bien? Bárbaro, ¿cómo me voy a ir? Hablando de suerte, hace dos semanas, mi hijito Fernanditito, antes de irse a dormir, dijo, hoy voy a dormirme pensando en el abuelito. Al otro día el abuelito que estaba en la vereda recibió un piano de 40 pisos de altura. Todavía lo están buscando, Marce. Qué mala suerte. Palmó el abuelito. Hace una semana el nene dijo, hoy me voy a dormir pensando en mi abuelita. A la mañana siguiente descarriló la estrella del norte. Se metió en el living de casa. La calzó a la abuela que estaba tejiendo punto arroz frente a la estufa para no enfriarse. Y se la llevó puesta hasta la mitad del glaciar Perito Moreno, Marce. Palmó la abuelita. Y ayer a la noche el nene dijo, bueno, hoy sí me voy a la cama pensando mucho, mucho en mi papito. Caramba, dije yo, pero tengo tanta suerte que el que palmó hoy es el sodero, Marce.